Antes vivía un cuarto de milla a la vez. Toretto lleva una vida tranquila junto a Letty y su hijo, Letty O'Brien. Pero saben que el peligro siempre estará presente. Esta vez la amenaza obliga a Dom a confrontar los pecados de su pasado si quiere salvar a los que más aman. El equipo se une de nuevo para frenar un complot liderado por el más experimentado asesino y conductor que han enfrentado. Un hombre que resulta ser el hermano perdido de Dom, Jakob. Amigos resucitan, enemigos volverán y el significado de familia será puesto a prueba como nunca antes. Rápidos y Furiosos 9. Estreno 24 de junio 2021. Tú y yo tenemos algo pendiente. ¿Cuánto tiempo, Dom? Nos enfrentamos a un experto. Un asesino. Un piloto de primera. ¿Quién es? Jacob es el hermano de Dom. Toda tu vida te has esforzado por ser más veloz que Dom. Más listo que Dom. Más fuerte que Dom. ¿Pero puedes matarlo? Yo estoy lista si tú lo estás. No hay nada más poderoso que el amor de la familia. Pero tú convertiste eso en ira. Y nada es más peligroso. Tal vez este sea el fin. Pero caeremos juntos. ¿Sabes qué correría hasta la muerte contigo? A trabajar. Por favor, dime que no es un Pontiac Fiero con un motor de cohete. Impresionante. Lo sé. No. No es impresionante. Mi trasero está en llamas. Vine para detenerte, hermanito. Te equivocas. Este es mi mundo. ¡No! No. ¿Tienen un avión magnético? Sujétate. Dime que no harás lo que creo que vas a hacer. ¡No hay puente! ¡No! ¡No hay puente! ¡No hay puente! ¡No hay puente! ¡No hay puente! Hola, chicos. ¡Sorpresa! Linda guarida. ¡Gracias!